Música Estamos obligados a ganar y yo creo que vamos a ganar No se si tranquilos porque la suerte de Cipolletti venimos, nunca ganamos tranquilos Cipolletti es un sufrimiento y un sentimiento Hay que cambiar un poco la actitud cuando estamos de visitante, me parece Argentina No hay ningún equipo que se haya despegado demasiado del resto Y teniendo en cuenta la primera fase, que fue bastante irregular Cipolletti Y así todos quedamos primero Le sigo poniendo fe, no sé para el acento directo, pero sí para los cuatro primeros puestos No hay ningún equipo que se haya despegado